Nosotros tratamos siempre de generar canales de diálogo, obviamente la gobernadora nos recibió muy bien, pudimos conversar y sentar algunas bases para seguir conversando de los temas que interesan a nosotros como miembros del Poder Judicial, fundamentalmente todo aquello que sirva para que el acceso a la justicia, sobre todo los que menos tienen o los más débiles, deje de ser un ideal y pase a ser algo concreto. Esta idea obviamente también la tiene la gobernadora, por supuesto. ¿Dentro de la agenda tienen previsto únicamente reunirse con la primera mandataria o también con otros poderes? Con legisladores y con los miembros de la Corte. ¿Eso va a ser en lo inmediato? Ahora, ahora. Ajá. ¿Y los temas van a ser siempre los mismos? Los temas son los temas que interesan a nuestras agrupaciones por representar precisamente a magistrados y funcionarios judiciales, lo que tiene que ver con el acceso, lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la justicia, con la capacitación, con los sistemas de selección, con los sistemas de remoción, con las cuestiones presupuestarias. Y para esto, para poder mejorar, hay que dialogar. Ayer hubo una reunión, el Secretario de Seguridad de la provincia, el Jefe de Policía y algunas autoridades de la justicia, se criticaban en algunos casos de algunas puertas giratorias. Bueno, no sé si está enterado de esta situación, ¿qué opinión le merece? No, en particular no estoy enterado, pero sí lo de la puerta giratoria es un clásico. El tema es que los jueces tienen que aplicar la ley. La ley la han hecho los representantes del pueblo, expresa la voluntad general y de acuerdo al sistema de política criminal fijado en la Constitución Nacional, hay dos derechos básicos. Uno es el derecho que la víctima tiene a defender sus derechos, a acudir a los tribunales para que los jueces reconozcan este derecho, y otra cosa es el derecho que el sospechoso tiene a poder ejercer su defensa y a mantener su libertad dentro de ciertas condiciones. Lo cual quiere decir que si esas condiciones no se verifican, el sospechoso tiene que seguir en libertad. No es que el juez le conceda graciosamente la libertad, sino que es la obligación del juez aplicar la ley que hicieron los legisladores. Y eso implica en muchos casos conceder esta libertad. Y bueno, por los problemas que hay de inseguridad, a la gente que ha sufrido el delito no le gusta verlo en libertad. Pero a veces no hay otra opción.